¡Dale, canta! ¡Vamos! Hasta me escribió un montón de versículos en la Biblia ¡Dale, canta! ¡Vamos! ¡Vamos! Paletas de coco no, de mango Y se conocen como mangoneadas y ya me hubiera comer una para estármela comiendo enfrente de usted Así como usted se puso a estar comiendo los bolis ¡Mande! ¡Ah! ¡No le oigo! A ver, yo como lo que sé es que mi mami la foto a una nomás le dio a mi tío Lito Es que, es que, mira, mira papá, es que todavía mi mamá tiene quizá la esperanza Te va a hacer, como se llama, lo que hacen los muñequitos vudú o gurú para que vuelva, dice Para que vuelva ¡Ah! En Estados Unidos está ahorita ¡Dale, canta! ¡Vamos! ¡Dale, canta! ¡Vamos! ¡Dale! ¡No! ¡Dale! A la mona Ayer, ayer me estuvo hablando, estuvimos platicando en el Facebook un rato ajá este y tu mami me asustó y como me habló de que había platicado con contigo papá y me dijo de que prácticamente me dijo de que de que había hablado con mi hermano y el tema que habían hablado y que no sé qué y bueno como queriendo justificarse y la cuestión es de que eso mira la gitana de la chanquina ve hasta me me escribió un montón de versículos en la biblia y paletas de coco no de mango y se conocen como mangonía y ya me voy a comer una para estar me la comiendo frente a usted así como usted se puso a estar comiendo los bolis no le oigo a ver yo como lo que sé que me mami la foto a una nomás le dio a mi tío listo para que wea en Estados Unidos está ahorita mami dale kata vamos hum 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 uff hum 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 Hola mona, ayer me estuvo hablando, estuvimos platicando en el Facebook, un rato, y tu mami me asustó, y como me habló de que había platicado contigo papá, y me dijo de que, prácticamente me dijo de que, de que había hablado con mi hermano, y el tema de que habían hablado, y que no sé qué, y bueno, como queriendo justificarse, y la cuestión es de que, eso, mira la gitana de la Shakira, ve, mira, hasta me escribió un montón de versículos en la Biblia. Paletas de coco no, de mango, y se conocen como mangoniadas, y ya me hubiera comer una para estarme la comiendo enfrente de usted, así como usted se puso a estar comiendo los bolis. A ver, yo como, lo que sé es que mi mami, la foto, una nomás le dio a mi tío, ¿lito? Es que, es que, mira, mira papá, es que todavía mi mamá tiene quizá la esperanza, te va a hacer, ¿cómo se llama? Lo que hacen los muñequitos vudú, o gurú, para que vuelva, dice, para que vuelva. Ah, en Estados Unidos está ahorita. Dale, canta, vamos. Uh, uh, uh. Hola, mona, ayer, ayer me estuvo hablando, estuvimos platicando en el Facebook, un rato. Ajá, este, y tu mami me asustó. Y como me habló de que había platicado contigo papá, y me dijo de que prácticamente me dijo de que, de que había hablado con mi hermano, y el tema de que habían hablado, y que no sé que, y bueno, como queriendo justificarse. Y la cuestión es de que, eso, mira la gitana, ve la Shakira, ve. Mirá ve. Uh, uh. Hasta me, me escribió un montón de versículos en la Biblia. Paletas de coco no, de mango Y se conocen como mangoniadas y ya me voy a comer una para estar me la comiendo en frente de usted Así como usted se puso a estar comiendo los bolis Para que huele ¿En Estados Unidos está ahorita? Dale canta, vamos Oh, oh, oh Oh, 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 oh Hola mona Ayer me estuvo hablando, estuvimos platicando en el Facebook un rato Ajá, este y tu mami me asustó Y como me habló de que había platicado contigo papá Y me dijo de que prácticamente me dijo de que había hablado con mi hermano Y el tema de que habían hablado y que no sé qué Y bueno, como queriendo justificarse Y la cuestión es de que Eso, mira la gitana de la Shakira, ve Mira, ve Hasta me escribió un montón de versículos en la Biblia Paletas de coco no, de mango Y se conocen como mangoniadas Y ya me voy a comer una para estar me la comiendo en frente de usted Así como usted se puso a estar comiendo los bolis No le oigo A ver, yo como lo que sé es que mi mami La foto a una nomás le dio a mi tío ¿Eh? 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 Gracias por ver el video.